Representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, está con nosotros esta mañana. Honorable gracias y disculpe la demora. Nos gustaría un poco saber cómo andan las cosas en el Consejo Municipal Capitalino si ya ustedes a dos meses y seis días han tenido acceso a recursos para poder llevar adelante el trabajo que están realizando o que prometieron realizar en sus respectivas juntas comunales. Buenos días. Micrófono, por favor. Buenos días. Ahora sí, adelante. Buenos días. Primero que todo, agradecido con este espacio, señor Álvaro y compañía, muy amables. Bueno, referente con el Consejo Municipal, sí hemos tenido acceso a lo básico que vendría siendo nuestro presupuesto de funcionamiento mensual. Se han hecho los desembolsos de los meses pasados, y el actual, si mal no recuerdo, está próximo a desembolsarse, el de agosto, perdón, el de septiembre. Pero hasta el momento, con el presupuesto de funcionamiento estamos al día. Ahora estamos también en restricciones, por ejemplo, en austeridad, pues, estamos en contención de gastos y sabemos que eso viene desde presidencia, se replica en la alcaldía y lo estamos replicando también en nuestra Junta Comunal, pues, al unísono de lo que realmente acontece y cómo estamos agarrando las arcas del Estado. Sí, y esto, ¿qué significa para ustedes? ¿En qué condición los pone? Bueno, simplemente nos pone la condición en que, al igual que el alcalde y muchos proyectos propuestos por el gobierno central, pues, estamos limitados, no los podremos desarrollar. El plan nuestro de contención, voy a hablar específicamente del que hemos planteado en el Consejo Municipal, de hacer la contención por estos próximos, desde que entramos los seis meses. Es decir, en enero volvemos a replantear toda la cosa pública, todo como vamos a estar manejando los presupuestos de inversión provenientes desde la descentralización, pero una vez en enero. Es por eso que también nos ha demostrado el señor alcalde que próximamente se viene la moratoria, ahorita a partir de mitad de este mes, porque la intención es captar la mayor cantidad de fondos posibles. Además que estamos ideándonos también la manera en la que podemos aumentar los ingresos de las arcas del Estado, desde la misma alcaldía y desde las juntas comunales estamos en desarrollo de esos planes, pero por ahora estamos muy limitados. Su proyecto de ciclovías, ¿cree usted que vaya a avanzar? Engavetado. No hay dinero, no hay plata en este momento y ustedes han constatado que eso es así en el municipio. Sí, hemos constatado que en efecto pues nos toca, como le reitero, la estrategia nuestra, aparte de la contención de gastos, los proyectos que se realicen de aquí a diciembre son proyectos básicos, como por ejemplo nosotros tenemos proyectos que no son de segunda mano, es decir, los prioritarios. Proyectos como infraestructura, hemos estado ya mejorando las calles en la medida de lo posible porque también sabemos que ese es un trabajo directamente del Ministerio Público, o sea, nosotros no queremos hacer extralimitación de funciones, nosotros simplemente nos centramos en lo que le puede quedar al pueblo y lo que podemos desarrollar mediante el presupuesto que hemos captado durante el tiempo que llevamos en gestión. Gracias. 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 Oiga, ¿cuánto le corresponde anualmente en materia de, diríamos, de presupuesto para inversión a nosotros nos toca pues las partidas de fin de año y evidentemente pues no vamos a contar con ellos entonces sabiendo nosotros que estos montos ahorita mismo pues simplemente no están en posición de dialogarse a razón de que no contamos con el dinero para que el desembolso se haga en los 26 corregimientos del Distrito Capital nosotros ahora mismo simplemente estamos trabajando con lo que tenemos, con el personal que tenemos dentro de la Junta, que estamos por debajo del 50% del personal necesario y requerido para nuestro correcto funcionamiento aun así, nosotros estamos sacando los temas de desarrollo social, como por ejemplo te puedo mencionar que reactivamos, porque estaba pausado desde mucho antes de las elecciones reactivamos el tema del comedor un comedor y casa de la tercera edad que tenemos a escasos metros de la Junta Comunal de Pueblo Nuevo hemos reactivado todo el equipo de Ornato aun el equipo de Ornato le falta personas, pero la gente se está agarrando con lo que tiene encontramos todas las máquinas dañadas también hemos hecho renovación de máquinas en nuestra Junta Comunal hemos empezado a desarrollar también en conjunto con la trabajadora social que es así no las provee el municipio pues todos los temas de falencias en cuestión de viviendas en el corregimiento o sea, tratamos de ayudar de primera mano a los habitantes pero no es fácil sabiendo que el motor de todos estos proyectos pues es un presupuesto con el que ahorita mismo no contamos Oiga, y que dice el pueblo que dice la gente en la calle que porque leía también declaraciones de la presidenta del consejo municipal Keira Navarro que ya han pasado dos meses de trabajo las comunidades no entienden por qué no hay recursos y que ustedes están atados de pie y mano sin recursos en este momento Sí, realmente es muy difícil explicarle a la sociedad pues como el gobierno saliente como despilfarro el dinero le hizo a gran parte o a una facción de esta sociedad con la que hoy en día tenemos que lidiar hombro a hombro que simplemente se fumó la plata no hay dinero en mi caso personal al llegar a la junta comunal nos encontramos con que 20 años de contabilidad fueron borrados de la data base y entonces nosotros simplemente no podemos dar una discrecionalidad de lo que se hizo y o cómo se invirtió el dinero en el periodo anterior sin embargo nosotros seguimos de frente con la ciudadanía y es esa la razón por la cual siempre apelo yo como representante a la paciencia y a la comprensión sabemos que los proyectos grandes vienen y vamos a estarlos desarrollando pero todos estos a partir especulamos pues porque es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer eso sí de frente con el alcalde con el presupuesto de descentralización desde enero del 2025 incluso yo en la junta comunal de pueblo nuevo a mí me dejaron una gran parte de la planilla que tenemos con el municipio trabada cuando digo trabada es decir que hay personas que tienen desde que entré en julio tienen hasta siete ocho meses de vacaciones esos son siete o ocho años que no tomaron vacaciones ¿cómo es posible que eso se esté dando o como que se haya dado en el gobierno anterior? eso es una complicidad también del colaborador en conjunto con la autoridad saliente o sea es algo que hasta donde tenía entendido sería ilegal o de mala praxis porque no se podía acumular más de dos meses de vacaciones según las reglas del mismo internas del mismo municipio pero bueno son cuestiones con las que nos hemos ido encontrando no son destituibles de inmediato estos colaboradores entonces en pocas palabras tengo una parte del presupuesto de planilla trabada ahí representante buenos días consulta ¿cómo va con el tema de la junta de desarrollo local todas se encuentran elegidas están vigentes lo van a realizar y cómo está la comunicación con las comunidades de parte de la junta comunal el tema de la junta de desarrollo local las vamos a habilitar próximamente y para que sean elegidas tenemos personal dentro de la junta conmigo un personal administrativo que está encargado en eso y próximamente serán habilitadas e informaremos también en las redes sociales de la junta comunal en cuanto al desarrollo de ¿cuál fue la otra pregunta? Sí, la comunicación que tienen permanente con las comunidades dado el caso de que no tienen el presupuesto ¿cómo ha estado ese acercamiento? Perfecto en cuanto al acercamiento del desarrollo de nuestra comunicación frente a la comunidad hemos tenido distintas reuniones con distintos sectores hemos tenido concentrados reuniones dos hemos tenido en Pueblo Nuevo Centro hemos tenido recientemente el viernes pasado una reunión en Calle 20 hemos tenido o sea hemos tenido bastante comunicación con el corregimiento sabemos que aún porque el corregimiento es grande el corregimiento abarca desde la gran estación hasta Vista Hermosa o sea todo esto pasando por Centro Pueblo Nuevo a todo pintado todo esto es parte de la jurisdicción del corregimiento y realmente sabemos a más de 20.000 habitantes que no es fácil reunirse con todos mucho más teniendo en cuenta que en cada reunión pues asisten no más de 30 o 50 personas pero queremos reunirnos con todos por eso que hacemos mucha utilización de las redes sociales y que exhortamos a las personas que se informen que nos sigan tanto en la red de la Junta Comunal como en la mía personal para que estén al tanto de lo que estamos haciendo día a día y como les reitero estamos trabajando con lo que tenemos esa es la información prioritaria que se le hace llegar al público porque la gente tiene altas expectativas y más en nosotros que somos nuevos yo que soy una figura que salí como independiente en alianza con otro camino estoy muy a novedades de que la gente tiene altas expectativas sobre nosotros y ahora también es una injusticia que ahora estando del otro lado del escritorio nos encontramos con arcas vacías con propuestas que no podemos desarrollar insofactamente en una época de austeridad proveniente pues desde el gobierno central a razón del desfalco que hizo el gobierno saliente entonces la gente la ciudadanía pues debe y requiere este tipo de información de primera mano que se sepa que nosotros estamos dispuestos a desarrollar todo pero la cosa no es como se pintaba y mucho menos como el gobierno saliente quería que lo percibamos que realmente la cosa es un poco más turbia y un poco más cruda usted ha presentado alguna denuncia por actos de irregularidad encontrados en su junta comunal hasta el momento no se desarrolló en su momento con lo que le dije de la contabilidad no de haber borrado del borrar la data base de los 20 años de contabilidad pero ha presentado denuncia eso lo tiene el perito informático el perito informático es el que está estructurando la denuncia para posteriormente presentar ok hay fiesta eso en cuanto a las instancias legales porque si bien es cierto presentaremos la denuncia pero voy a seguir trabajando y no me voy a concentrar tampoco en corretear errores pasados pero haremos la denuncia pertinente para que quede pues en acta de que eso lo denuncian que creo que es el proceso legal y según me me asesoran pues valga la redundancia mis asesores legales bien es que una cosa es un error y una cosa es un delito y si hay delito tiene que castigarse si no vamos a seguir en ese mismo círculo de que el que llega comete un error y después no pasa nada así que hay que hacerlo hay que hacerlo hay que atraverse oiga Pueblo Nuevo está de aniversario este fin de semana exacto y de hecho me encantaría aprovechar esta oportunidad para poderlos invitar a todos incluso ustedes este fin de semana el 7 y 8 de septiembre estaremos celebrando los 129 años del corregimiento del pueblo nuevo que un dato curioso es que es el corregimiento más antiguo de los 26 del distrito capital y tendremos bueno el sábado una actividad en los predios de la junta comunal tendremos actividades diversas variadas toda la información está en las redes y también el domingo tendremos el clásico desfile que son bandas independientes bandas invitadas de colegio tendremos estantes emprendedores tenemos también artistas presentes y muchas otras sorpresas que me encantaría que puedan asistir y disfrutar de esto y son de esos proyectos que les comentaba a ustedes que son cuestiones que le queremos dejar a la gente con lo poco que tenemos para desarrollar queremos irle dejando a las personas este tipo de actividades para que se sientan realmente lo que hacemos que estamos trabajando y que no queremos dejar las buenas praxis queremos un nuevo pueblo nuevo es mi propuesta principal y para realmente hacer las cosas nuevas bueno tenemos que sacar lo viejo y empezar desde cero y estamos empezando desde cero así que le hemos cambiado el nombre incluso te comento antes le llamaban patronales de pueblo nuevo ahora le llamamos el pequeño el newton fest y realmente estoy muy muy a la expectativa y encantado de que la gente pueda disfrutar de este evento que es para ellos es para el pueblo aquí me dice la gente de ASOPROF de la asociación de profesores de panamá que en el instituto américa había personal nombrado por el representante anterior de pueblo nuevo o sea gente de pueblo nuevo en betania eso es así bueno la verdad no puedo corroborarte toda la información que se da en calidad de préstamos institucionales ¿por qué? porque no encontramos tampoco una documentación al respecto lo que sí puedo decirte es que personas me dijeron a mí oye Luis Alexander yo trabajaba en el Mibiot en el Mibiot o sea en el ministerio yo trabajé en el Mibiot me vas a seguir nombrando en el Mibiot yo busqué los documentos dónde están los préstamos institucionales porque si bien es cierto esto no es ilegal ojo me he instruido y no es ilegal pero tiene que existir una base una documentación firmada pues por las partes que o sea cómo se lleva el control de estas personas que realmente trabajaban y por qué venga epa todo este control laboral tiene que tener un seguimiento y yo no encontré absolutamente nada tampoco se nos informó de la cantidad de préstamos institucionales que había por ejemplo en el corregimiento a lo largo de las escuelas públicas del corregimiento en todos tenía nombramiento o sea que no hay trabajo para hacer en la junta comunal aparentemente anteriormente que tenía que estar dando los préstamos que si al Francisco Arias Paredes que si a otros colegios también de la comunidad ahí sabemos porque se me acercó una de las secretarias de este colegio mencionado a decirme que estaba nombrada ahí ahora pues me acabo de enterar por usted que también tenía en Betania hay que ver que el nivel de bondad era bastante elevado no sabemos realmente si tenía un control laboral de ellos ahora lo que si puedo rescatar en el marco de lo que me acabas de comentar es que he tenido dos reuniones ya con el director del colegio comercial Instituto Comercial Panamá aquí en Pueblo Nuevo y algo pues de lo que me he enterado o he comprendido porque yo también sigo aprendiendo durante el cargo es que me comenta el propio rector del colegio que oye Luis me dice para nosotros se nos dificulta también todo el proceso que hay burocrático dentro del Meduca que para mi es una tristeza porque tiene que ver con el sistema educativo directamente entonces él me comenta nosotros hacemos una solicitud de que nos hace falta un trabajo manual una trabajadora manual un asistente alguien un handyman alguien que repare todo y nos lo mandan a los meses por no decir al año entonces tenemos necesidades inmediatas tú crees que puedas enviarme a alguien entonces son cosas que ya quedan a discreción mía que si existe la posibilidad de hacerlo pero siempre que hagamos esto habrá una documentación una base de datos y un sistema laboral un proceso mediante el cual nosotros también le daremos seguimiento a estos préstamos institucionales y no solamente eso cabe destacar que en dado caso de que yo haga esto en calidad de buen administrador es porque en la junta comunal ya estamos completos porque yo no puedo ver la viga del otro si yo no he sacado la mía o sea primero tengo que estar en la junta bien completo y posteriormente pues podemos dar este tipo de préstamo ok gracias Luis Pérez representante de Pueblo Nuevo estamos aquí a la orden gracias a ustedes así que creo que estamos en el mismo corregimiento aquí mismo estamos por supuesto gracias así mismo en la misma vía gracias excelente día